A veces hasta yo me sorprendo con las cosas que estoy dispuesta a hacer con tal de decorar como yo quiero. Lo que están a punto de ver, no lo prueben en casa, no lo traten, por favor, porque ni siquiera sé si es que yo termine en un... entera después de esto. Miren, les explico, les explico. Tal vez estoy exagerando más de lo que es. Bueno, como ven aquí arriba, en la cocina tenemos gabinetes que tienen vidrio que son para decoraciones. Entonces, me gusta poner así cositas del color que decoro. Así que para Navidad cambié todo a cosas de Navidad. Pude hacer todos estos porque es fácil, me subo en la escalera y después en la encimera y ya. Pero este de aquí ya se puso difícil porque está, no sé, la posición como que está rara. Y aparte, el gabinete es mucho más hondo, entonces me tocó subirme encima de la refri. Estaba temblando, pero lo logré. Los de acá también ya los hice. Y me falta este, pero no me puedo subir porque tienen microondas. Así que lo que voy a hacer es loquísimo, pero es que la escalera no llega y no tengo de dónde agarrarme. Así que puse el mueble de la televisión que teníamos antes. Dos sillas son más o menos del mismo tamaño. Y lo que voy a hacer es subirme encima y tratar de arreglar. Porque quiero quitar una de esas tablas y poner solo una en la mitad con cositas. Así que veamos cómo me va. Recen por mí, recen por mí. Aunque si están viendo este video es que significa que sobreviví. Ok. no morí no morí vamos bien les quería mostrar lo que estoy tratando de hacer porque creo que no se ve en el vídeo aquí tengo las decoraciones que quiero poner acá arriba y el problema ok el problema es de que las repisas están agarradas con estas cositas que unas salen súper fácil son las que sostienen como ve aquí la repisa entonces yo quiero la repisa donde está esto porque así puedo poner la vela que quiero encima y entra sin problema pero este de aquí atrás está durísimo y no lo puedo quitar y no puedo poner mucha fuerza porque obviamente me puedo caer lo logramos lo logramos y quedó perfecto el tamaño ahorita les muestro mi mami si está viendo este vídeo ya voy a ver la llamada me va a llegar estás loca qué estabas pensando mami no tengo tiempo para esperar a que papi o gonzalo salgan del trabajo necesito esto hecho hoy hasta hernán está ocupado porque está lidiando con un problema de los celulares que ya decidí mejor ok mejor quedarme y disfrutar decorando mientras él reclama ok vamos a ver sí entonces van las dos velitas y el doel esto es o sea en serio esto es pura de obviamente nunca voy a aprender las velas que están acá arriba es sólo decoración pero se cierra el espejo y se ve por fuera lo voy a centrar listo mi disque creación de escalera funcionó miren me falta algo para aquí pero no sé qué así que tengo que ver y miren todos los demás al final cuando les haga el fin el vídeo aquí también quiero poner algo más y esa los dejé con lo que tenía porque ya no tengo nada más que poner ok ahora sí voy a seguir decorando el árbol aún me toca la parte más aburrida tomé un descanso porque es abrir las hojas y ven como se ve de la mitad para arriba huequitos tiene que estar como lo de abajo pero me tomó demasiado tiempo hacerlo de abajo y me cansé así que me puse a hacer esto de acá tuve que parar lo que estaba haciendo para mostrarles algo se fijan como aquí estas cortinas están obviamente súper largas no me gustan así y yo no tengo máquina de coser ni sé coser mucho menos entonces encontramos un tape en IKEA que les voy a mostrar estas cortinas todavía no las hago pero quería que vean cómo se ven porque así estaban las del otro cuarto y no filmé antes pero quería mostrarles ignoren el desastre que todavía estoy arreglando pero si ven como ahora quedan al ras del piso que es como a mí me gustan bueno lo que estoy haciendo es compramos esta miren y se corta la tela esto es lo que le sobra abajo yo no las quería cortar la verdad pero si no cortas como que esta parte se queda doblada y no se ve bonito así que es esto es de una goma la venden en IKEA aquí en creo que estoy tapando el micrófono no sé dónde está ok esta goma la compramos en IKEA cuesta un dólar este rollito y es lo que estoy utilizando aquí se ve así entonces lo que haces es doblas lo que quieres cortar pones esta gomita abajo de la cortina perdón ya se me enredó ok la pones abajo obviamente por aquí y después la planchas y al final cortas el exceso de tela y quedan así y ya me aseguré están o sea están bien pegadas está duro así que estoy encantada con esto no sé si es que sea la primera o sea capaz ustedes ya saben pero les quería contar para las que no saben es hora de decorar el árbol bueno aún no decorar me falta saben como el árbol como viene amarrado tiene huequitos entonces tengo que abrir las hojas bueno al menos eso es lo que mi mami me ha enseñado tengo que abrir las hojas para que no se vea así los huecos más o menos como está aquí abajo tengo que hacer eso en toda la parte de arriba estoy viendo Modern Family tengo aquí todos los ornaments o decoraciones acá tengo más y aquí tengo otros que compré yo así que mientras decoro estoy tomando un vino porque todo esto necesito es vino o café prefiero vino miren el corcho que encontramos con mi mami no enfoca pero fuimos a comprarse con mi mami y ella me encontró este corcho así que está súper lindo ¡Gracias! 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 qué desastre por todo lado y bolsas por todo el lado de cajas así va quedando la decoración puse una guirnalda que me duelen los dedos de poner esta guirnalda pero ya está casi lista aquí aún tengo que abrir las hojitas y tengo que comprar más de este cable que es como una cinta que el amarró aquí porque se me acabó y ya no puede terminar el resto hernán que me tiene un desastre aquí baby porque dejaste esto todo así aplastándome todo y me tienes que colgar la cortina no baby ay no qué desastre y esa cortina es la que tiene que ir hasta bien arriba es la del baño no creo rocky está dormido ay no yo quiero comenzar a limpiar pero aquí está el árbol me falta una estrellita arriba que voy a ir a ver ahorita después de que comamos veamos no entra completo creo ahí es de nueve pies faltan regalos faltan los regalos sí baby tienes que poner mi regalo ahí ya nuestros iniciales y de ahí todos los demás son decoraciones que me prestó mi mami árbol auspiciado por rodrial usa otro papá no él el nacimiento no tengo otro tengo que comprar uno nuevo es uno chiquitico que teníamos en el departamento antes esta es una foto de la anterior navidad con toda la familia de hernán y mi familia hernán y yo y colchitas que hernán le encanta agarrar y desdoblar el don se lesionó en el gimnasio baby pero cómo vas a ir así y esto me toca arreglar para casi que no hay mucho que ver ahí se ve pero bueno vamos a salir a comer y de ello regreso a terminar de arreglar por aquí pero también me toca ir a comprar unas cosas agárrate de la pared de abajo hacia arriba porque se apagó esta parte de aquí qué raro se prenden como que se prenden y se apagó pero debajo se ve más bonito creo yo de aquí así y hernán me haces me acabo de hacer acuerdo de que el domingo traen la nueva nevera y creo que van a destrozar toda mi guirnalda o no bueno tienes que quitar baby no es muy fácil o sea no es de que es tan fácil tampoco aquí más cajas tengo de largo tengo de largo